¡Muchas gracias! ¿Cuál sería el reto lanzado directamente a los montañeses? Ellos quieren una lucha en jaula Sí, en jaula, en cerralitos Pero extrema, cabrones A ver si es cierto, lámparas, mesas y púas A ver si es cierto, tienen esos huequitos Porque se me hace que nada más son habladores Ya tienen el campeonato de extremos De qué chingados, expóngalo Aquí está Demos para lo que quieran Veíamos que al inicio de la lucha ¿Te encarabas un poquito con Gotan? ¿Hay alguna rencilla o algo? Siempre va a haber, tenemos una rivalidad pendiente Nada más buscamos un promotor que tenga los suficientes huevos Para ponerle un dinero de por medio Y aumentarlos en máscara contra cabellera Porque ese duelo vale oro Así que si hay un promotor interesado Que realmente quiera apostar su dinero Es garantía, máscara contra cabellera Que tengan huevotes cabrones Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!